Bien, Juan José, bueno, estamos en Adyunt porque hablamos con Ariel Losantinsky, el secretario general de acá, por el paro de 24 horas. Lo vamos a escuchar ahora lo que dijo, lo que nos contó. Adyunt, contanos acerca de esta medida que están realizando por 24 horas, las características y también los motivos, ¿no? Sí, este 25 de octubre, martes, estamos de un paro nacional de 24 horas dando continuidad al plan de lucha nacional. Tiene que ver con que no hemos tenido respuesta satisfactoria a la demanda salarial por parte del gobierno y los rectores. Seguimos con 8 cuotas, totalizando 82% de aumento, cuando la inflación estaba por encima del 100% este año. Son cuotas no acumulativas, calculadas sobre el básico de marzo, y no remunerativas, no cuentan para la jubilación, para la obra social, diversas cuestiones. A esto se suma el recorte presupuestario. Para las universidades, para el año que viene, han fijado una pauta de 750 mil millones de pesos. Eso implica un incremento de 50% cuando la inflación es 100%. Es decir, que si los precios suben 100% y los recursos uno lo aumenta 50%, es un presupuesto a la baja. Muy preocupado por esta situación y encima de tener estos salarios bajo la línea de pobreza, el ajuste presupuestario, tenemos una serie de demandas locales que todavía no encuentran respuestas por parte del rector Pagani. ¿Qué adhesión está teniendo esta medida? Y también si piensan repetirla en un futuro inmediato. Creo que la adhesión es importante, hay que tener presente que estamos a fines de octubre, y sin embargo, siendo largo nuestro plan de lucha, todavía es importante el acatamiento en las escuelas preuniversitarias, aproximadamente 85% en el caso de las escuelas, 70-65% en el caso de las facultades, y hoy vamos a estar en el Consejo Superior a las 17 horas. Adiós se va a hacer presente porque queremos que respeten el convenio colectivo de trabajo y los acuerdos paritarios. Acá hay un acuerdo paritario de marzo del 2022 que fijó un nuevo régimen de incompatibilidades. El anterior régimen era del año 94 y violaba el convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, estamos en octubre y el rector todavía no lo ha homologado y el Consejo Superior no lo ha reconocido. Y encima de esto, en vez de ingresar a la docencia por concursos públicos y antecientes y oposición, vemos que hay muchas autoridades que designan a dedo personas para ingresar en cargos. No estamos de acuerdo, están violentando nuestro convenio colectivo de trabajo, estamos con mucha bronca y con mucho malestar. Muchas gracias. Gracias Fabián, ahí estaba la palabra de Osa Tinki. Bueno, me parece que Fabián Córdoba no me escucha. Ahí lo escucho, lo escucho. Bueno, se me entrecorta lo que es el retorno. Lo escuchábamos ahí a Ariel Osa Tinki, secretario general de Adiún, por los docentes. Bueno, los docentes, como le decía, se me entrecorta mucho el retorno. Bueno, que van a estar hoy a las cuatro de la tarde en el Consejo Superior. Otro tema a tocar por las medidas que se van a tomar. Bueno, perfecto Fabián, muchas gracias. Lo esperamos por la radio al mediodía. Muchas gracias Fabián.